Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, yo tengo que saber que tú, mi piel, nace, me vas a salvar. Y solo dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que sepa que te gusto, oh, sí. Y solo dame una señal chiquita, ay, mi vida, que tú también me amas, así. Si no te gusto, no me digas nada, tu silencio me diga todo. Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará. Y solo dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que sepa que te gusto, oh, sí. Y solo dame una señal chiquita, ay, mi vida, que tú también me amas, así. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y ponme una señal chiquita, ay, mi vida, que tú también me amas, así. Y solo dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que te gusto, oh, sí.